¿Cómo se han hecho reformas estructurales en muchos de los países comprometidos con el Acuerdo de París? Y estas reformas estructurales van a estar progresivamente dando resultados. Sin embargo, los fenómenos hidrometeorológicos extremos que han ocurrido en los últimos años nos están mostrando que el cambio es mucho más rápido de lo que esperábamos y entonces es necesario incrementar nuestra ambición y hacer un esfuerzo mucho mayor en todos los sistemas, pero en especial en el sistema energético, en el sistema de transporte, que es el que está creciendo más rápidamente para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París. Originalmente nosotros nos estábamos concentrando mucho en la meta de evitar un escenario de 2 grados centígrados y creo que es necesario concentrarnos en evitar un escenario de 1.5 grados centígrados. O sea, disminuir no solamente los gases de efecto invernadero, sino también los contaminantes climáticos de vida corta para poder tener resultados más rápidos. Yo creo que las inversiones en energía renovable, pero desde el lado de la demanda, o sea, en nuestras casas, en nuestros autos, en las modalidades de transporte, que son más amigables a las personas en las ciudades, en donde ahora la gente, los millennials, quieren evidentemente dejar a lado aquellas tecnologías del siglo pasado, los autos a diésel, las autos a gasolina, y usar tecnologías como el auto eléctrico, la motoneta eléctrica, la patina eléctrica, o simplemente usar bicicletas. Yo creo que en esas áreas hay una gran oportunidad, no solo de mercado de inversión, y en dimensiones mucho mayores de las que hemos visto hasta el momento y en la historia de la humanidad. Nosotros ahorita apoyamos una transformación en cuanto a políticas energéticas y ambientales orientadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, los SDGs, que de alguna forma son la meta que al 2030, en una agenda muy clara, se ha impuesto la humanidad. Tenemos 17 objetivos a cumplir, muchos de ellos son muy ambiciosos en todos los ámbitos de la vida humana, económico, social, de salud, del medio ambiente, para proteger a las especies silvestres que viven en los océanos, o a las que viven en ecosistemas terrestres. Y muchos de nuestros esfuerzos en diseño de políticas, de regulaciones, de instrumentos económicos, financieros, son orientados hacia el cumplimiento ahora de los objetivos de desarrollo sustentable. Primero estudiamos el sistema financiero, cómo funciona el sistema financiero, vemos cuáles son sus reglas, cuáles son las barreras que le han impedido al sistema financiero desplazar no billones, sino trillones de dólares en nuevas tecnologías, tecnologías efectivamente que detonen una infraestructura resiliente de bajo carbono, que no contaminen en general. Y entonces estamos proponiendo una reconfiguración del sistema financiero, una nueva generación tal vez de disposiciones, en donde se introduzca la evaluación del impacto del riesgo climático que tienen los proyectos de inversión, a efecto de que sean los poseedores del capital si deciden o no comprometerse en aquellas inversiones que están alineadas no con el Acuerdo de París, sino que están alineadas con objetivos de muy corto plazo que pensamos que no son donde están los mercados emergentes y donde están las mayores oportunidades hacia el futuro. Entonces la OCDE está proponiendo seis áreas de política en donde es posible no solamente empezar con la reconfiguración decía yo del sistema financiero, sino también llegar hasta los niveles más bajos de gobernanza, las autoridades locales, empoderarlas y poder detonar esta inversión masiva que requiere el planeta para poder mantenerse como actualmente lo conocemos. La verdad es que han sido ejemplares, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, donde las he visto yo actuar de una manera más intensa, porque han introducido las energías renovables en ámbitos en donde antes no existían ni siquiera marcos legales o regulatorios que les permitieran esa inversión. Entonces, literalmente como punta de lanza, fueron abriendo o discutiendo, dialogando con las autoridades federales, nacionales en muchos países para que se establecieran esos marcos y hubiera condiciones propicias para hacer negocio en energías renovables. Eólica, sin duda, pero ahora solar, pero inclusive hidroeléctrica. Son áreas de oportunidad nuevas que de alguna manera las empresas españolas han aprovechado muy bien en los países que son más afines. Gracias. Gracias. Gracias.